de dar la nota. La felicidad que me domina, mentira, mi vida, quiero más mentirla, tengo que el necio precio devolverme, mentira, mi vida, que intoxica. Mentira, esconderá, aquello que en mi corazón olvida, tentaciones destructivas, mentira, mi vida, no quiero más mentirte, te amo. La felicidad que me da la pena, me da la pena, mi vida, que intoxica. la verdad, mi corazón nunca dejó tu corazón, mi corazón late por ti, dentro de mí, conciente la verdad, mi corazón nunca se fue.